Eh, sí, está todo bien. Si perdemos mañana, kikeamos a Valky, ¿no? Y a... Lo que tomas no es lejía. Ah, ¿qué logro? Casi me voy, Ivan. ¿Qué tal, Tsuyunga? Dime... ¿Qué? Sí, se rankearon. Me agapajó este Valky con esos scrims, ¿no? Tenía ganado de rankear, ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? Claro, sí. Y tenés que querer rankear, porque tenía 12k y no fue por tu culpo. Confé, confé. No le den rico, kong. Vamos, encampéenme, como siempre han hecho. Estoy re verde como la... No, no voy a poner cámara porque estoy hecho mierda. No dormo bien estos días. Eh, no... No. Estoy hecho mierda. Hoy día no. ¿Estoy con esas ojeras o...? ¿Catalatos? Ah. Pera que chido. No, si estoy bien. No, la verdad estoy muy mejor. Mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Si estaba... No, ya fui. A ver, largo. ¿Qué fue, Mandi? A ver si ahorita estoy de... Bro. A ver si ahorita estoy más chill, ya. Solamente que creo que estoy con muchas ojeras. De ahí todo bien. A ver si se ven. Como que no he dormido muy bien. Esta toda esta parte de acá, en negro. Más chill. No, no llamamos a Macarius porque... No estaba libre, no. No, no. Ese es un arroba. Es de ahí. No, no. No, no. No, no, no porqué. No, no, no. No, no. Lo hicisteis. No, no. Que ni siquiera lo hicisteis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.